A partir del mes de febrero, una comisión operativa de la presencialidad integrada por algunas áreas de rectorado, el director del hospital, interactuando con las autoridades de las unidades académicas, capital e interior, se estableció que quienes a su vez trabajaron con las direcciones de carrera, qué materias van a ser presenciales, arrojando un número de 540 asignaturas que se van a desarrollar en la presencialidad, está previsto para el 19 de abril. El día de hoy, el día de la fecha, se ha publicado, se ha dado a conocer a través de la página web institucional el listado de esas materias para que los estudiantes que las van a cursar estén enterados y puedan organizarse en cuanto a lo que pueda ser un viaje que tienen que hacer, alquileres que puedan llegar a tener que concretar u otro tipo de cuestión vinculada a la presencialidad. Son 3.900 inscritos que tenemos para tanto materias de capital como del interior. Las unidades académicas están en conocimiento de esta información y, por supuesto, todo está supeditado a las condiciones epidemiológicas que son externas a la institución. Por lo tanto, los aspirantes y los docentes tienen que estar atentos a cualquier anuncio nacional o provincial que se pueda hacer, que pueda hacer que la presencialidad sí se lleve adelante o pueda hacer que esa presencialidad que todos esperamos se concrete, ojalá no ocurra y pueda no poder llevarse adelante.